1, 2, 3 2, 3 3, 4 4, 5 poder, en especial las muertes, espero no llegue, siempre llego, ok, cogemos todo esto y me regreso por donde llegue, a ver Gobert, por favor, por favor Gobert, deja de estarte haciendo aquí el heal y regresate por donde acabas de venir, compañeros he ido por el equipo de al lado, mala idea compi porque nos van a venir a saco paco, ok, el equipo rojo eliminado ya, listo, yo me equipo, yo nada que ver, protección 2, bueno, ahí estamos, ahí nos la vemos, me hago un picasso, me hago manzanas, el picasso por acá y lo que me sobra en bloques, y ahora me voy a por el equipo amarillo que también ha muerto, no, pues me voy al medio, me voy al medio y me voy a por ese equipo que está llegando, sabes a por ese mero que yo me voy, compañerete que está acá, usted que hace aquí, usted que hace aquí, no me vas a hacer daño por caída ni cagando, no me vas a matar tampoco no me vas a matar ni hacer daño por caída, sabes ostras, espérate que se me escapa ahora dice que se me escapa y es el último rojo espérate que se me escapa y es el último rojete es el último rojete no te la creo que se me escape no te la creo que se me escape no, se comió en ocho, 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 se com Me encanta Me encanta Te lo juro, me encanta Ya está No pues Solo queda el verde con huevo Son los que tengo aquí Más de eso no puedo hacer Más de eso No puedo hacer Están que me mandan tareas a lo bruto Yo no sé que quiere, ya me mandó un chingo de tareas Ahora que Vale, ok Ok No pues El rojo equipado, equipo verde destruido Sobreviví A la final se puede decir que he sobrevivido Pero soy el único que no va equipado Sabes Así que bueno El rojo si no era por esa noche Me lo cargaba Está clarísimo Pero Necesitaba una manera de De tirarlo y no pude No tuvo KB como para decir que yo lo tiraba Pero bueno Como te das cuenta Aquí esto es indispensable Míralo Míralo donde tenemos uno Ok Lo han visto Lo han visto Lo han visto Lo han visto A quien no me han visto es a mí No me lo creo Me caigo solo Genial Pues bueno chicos Por aquí el video La verdad Espero pues Te hayas entretenido un chance Y nos vemos en la próxima Adiós Míralo 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 Míralo